Yo no sé por qué No sé qué será, será porque tengo ganas de bailar, ganas de reír, deseos de cantar Al compás del ritmo que van a escuchar Yo traigo esta melodía con toda mi situación Para que olviden tus penas y te llenen de emoción Yo traigo con sentimientos para que goces del amor Para que olviden tus penas y te llenen de emoción Tangora, tangora, tangora que suena guía Al compás del ritmo que dan ganas de bailar Tangora, tangora, tangora que suena guía Eres tú mi giración, que dan ganas de bailar Yres tú mi giración, que dan ganas de bailar Yo traigo con sentimientos para que goces del amor Para que olviden tus penas y te llenen de emoción Yo traigo con sentimientos para que goces del amor Para que olviden tus penas y te llenen de emoción Tangora, tangora, tangora que suena guía Al compás del ritmo que dan ganas de bailar Yres tú mi giración, que dan ganas de bailar Tangora, tangora que suena guía Al compás del canción, tu ritmo bueno y sabroso Yres tú mi giración, que dan ganas de bailar Yres tú mi giración, que dan ganas de bailar Yres tú mi giración, que dan ganas de bailar Tangora, tangora, tangora que suena guía Al compás del saxofón que da ganas de bailar Tangora, tangora, tangora que suena guía Eres tu inspiración, me da ganas de bailar Tangora, tangora, tangora que suena guía Al compás del saxofón, ritmo vuelta prosón Tangora, tangora, tangora que suena guía Eres tu inspiración, me da ganas de bailar